El trámite que debe cumplir un proyecto de ordenanza en la Asamblea Departamental es muy sencillo. La iniciativa debe pasar por tres debates que se realizan en diferentes vías. Inicialmente tiene que ir a comisión. Aquí hay unas comisiones reglamentarias que son cinco, que pertenecemos de a cinco diputados y cada diputado hay unos que son presidentes o secretarios de dicha comisión y ahí es como se van moviendo los proyectos de ordenanza. Se le da primer debate en comisión y luego pasa a segundo en la corporación, luego tercer debate, donde puede estar la comunidad. La comunidad puede venir, intervenir según el interés en dichos proyectos de ordenanza. Cuando el proyecto pasa a tercer debate en comisión y tercer debate en plenaria, solo se hacen cambios ortográficos o aritméticos. El presidente pregunta a la plenaria de la Asamblea si quiere que el proyecto se convierta en ordenanza, es decir, en una norma para el departamento. Si es así, lo envía al gobernador. La mesa directiva pasa el proyecto de ordenanza aprobado al señor gobernador para su sanción. Puede suceder que el gobernador lo objete por alguna situación que se colocó de más de iniciativa de algún diputado y lo puede objetar por inconveniente el proyecto y vuelve a la Asamblea Departamental y el presidente tiene que devolverlo a comisión para que sea revisado nuevamente y vuelve a la plenaria para ser aprobado. Pueden presentar proyectos de ordenanza el gobernador con la firma del secretario de un despacho, asimismo los diputados individualmente o a través de las bancadas, el contralor del departamento o la ciudadanía. Pero en Antioquia esto no ha ocurrido. No, nunca. Nunca se ha presentado. Además, la participación de la ciudadanía es muy pobre. No vienen a las diferentes sesiones. Se transmite por Facebook, transmiten. Sé que de acá de la corporación transmiten por Facebook Live. Entiendo las diferentes sesiones de la Asamblea, pero no participan. Participa muy poco la ciudadanía en las decisiones que se toman acá en la Asamblea Departamental. Vale aclarar que las ordenanzas que decretan inversiones, participaciones o sesiones de rentas y bienes departamentales y las que crean servicios a cargo del departamento o los traspasan a él, solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador. Nunca por proposición de los diputados. La gran cantidad de ordenanzas que hay en Antioquia ha exigido una depuración. Hay mucha ordenanza y hace poco, el año anterior, se suprimieron muchos de esas ordenanzas que no tenían vigencia y que no tenían inservibles ya y se logró sacar ya del archivo una cantidad grande de ordenanzas. Las ordenanzas que aprueba la Asamblea Departamental son de obligatorio cumplimiento solo en Antioquia. En un amplio sentido, la Asamblea equivale al Congreso, que es el único órgano que profiere leyes para todo el país.